A este dúo, y continuamos, suelta la Tijeri-Ludia. A ver, a ver, aplausos, hermanos, arriba. Ya llevo su nombre en mi cuaderno, pa' que sepa que yo aún te estoy queriendo. Ya llevo su nombre en mi cuaderno, pa' que sepa que yo aún lo estoy sufriendo. Dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si siempre puedo estar atente, en mi corazón. No olvidar, pero lo que hago es recordar, de la noche solo sé llorar. No acabo, dime cómo voy a olvidar, pa' que sepa que yo aún lo estoy sufriendo. Pa' que sepa que yo aún lo estoy sufriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, pa' que sepa que yo aún lo estoy sufriendo. Yo no puedo sacarlo de mi mente. No puedo, no puedo, no puedo olvidarme de tu amor, yo confiendo y entiendo lo que siente, pero pronto se ve pasar al dolor. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo, todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Y ese, y ese, y ese mismo bacano, lo bobo, cantaba empañado, lo bobo, cantando junto a Jocelyn, la nueva relación de la música, papalmusi.com.pa, y el mismo pasa y pasa y pasa a Jocelyn. Y como acano, cantando junto, esta canción.